Amigos, Elvis Maníacos del Perú y del Mundo, lo que tengo acá en mis manos es el primer disco de Elvis, que fue editado en marzo de 1956, y como ustedes pueden ver es un acetato y tiene su valor agregado, el cual, si ustedes lo ven en la página web de internet en Chile, lo que son compras y ventas, tiene un valor de 1500 a 2000 dólares. Este es el primer disco de Elvis, como les repito, del 1956. A comparación de este disco, ahora en CD, que es el último, que fue editado en noviembre del año pasado, 2010. Con lo cual, estoy, digamos, festejando el 76 aniversario de Elvis, que como ustedes sabrán, nació un 8 de enero de 1935. Así que, comparen, como ha transcurrido los 76 años de la existencia discográfica, de Elvis sobre todo, y como está el primer disco y el último de Rey del Rock. Gusto en saludarlos, y desde Lima, Perú, su servidor, Manuel Martínez López. Gracias.